Al pie de la montaña Jilong, extramuros de Nanjing, se creó, en el primer cuarto del siglo XVII, Si Zu Zai, el estudio de los diez bambúes. Su fundador, Hu Zeng Yang, además de funcionario en la corte de Wan Li, fue pintor, grabador de sellos y maestro de las seis artes. Tras abandonar la corte y fundar el estudio, se dedicó a la impresión y publicación de libros. El manual de pintura y caligrafía del estudio de los diez bambúes es su trabajo más importante. Es una obra maestra en la historia del grabado chino y una de las primeras xilografías impresas en color, utilizando una técnica de impresión conocida como Douban, cuya invención es atribuida al propio Hu Zeng Yang. La primera obra xilográfica datada es el Sutra del Diamante, que muestra al Buda predicador. Fechada en el 868, su hermoso frontispicio demuestra que la técnica ya estaba bastante depurada. Probablemente, la invención de la xilografía en China se produjo en el periodo sui. La xilografía logró un gran avance en la dinastía Song con la invención de la impresión de tipos móviles. En ilustración, por ser pioneras en sus temas, destaca el catálogo ilustrado de la colección de bronces del Palacio Imperial, que documenta la colección del emperador Huizong, y el manual de pintura del ciruelo, considerada la primera guía de técnicas de pintura publicada en China. Hoy conocemos una reimpresión de 1261. En el periodo Yuan se desarrolla la impresión a dos colores, como en los comentarios sobre el Sutra del Diamante, impreso en rojo y negro. En la dinastía Ming nacen las técnicas de impresión polícrona. En el catálogo de tintas de la familia Cheng, los diseños se imprimen a partir de un solo bloque, y de dos maneras. Imprimiendo un solo color cada vez, aplicado a distintas zonas, o dando a cada una su correspondiente color y estampando todo el diseño a la vez. Las imágenes del manual de caligrafía y pintura reproducen las obras de artistas contemporáneos e históricos. Cada imagen va seguida de un texto, que suele ser un poema. La obra rinde homenaje a las tres perfecciones, pintura, poesía y caligrafía, y a los cuatro caballeros del reino vegetal, el bambú, el crisantemo, la flor del ciruelo y la orquídea. Es una pintura dentro del poema, y un poema dentro de la pintura. Douban es la denominación de una técnica de edición por bloques, que fue utilizada en la xilografía poligroma china. El proceso se realiza en tres fases, separación de colores, tallado de los bloques e impresión. Partiendo de la pintura original a reproducir, se separa la imagen en capas según sus colores. Cada capa de color se copia en un papel muy fino o en acetato. Estos diseños definen la forma, el contenido y el número de los diferentes bloques de madera. Los diseños se entregan a los grabadores, y cada uno se transfiera a un bloque de madera para ser tallado. La herramienta de tallado característica de la xilografía es el kwan dao, o cuchillo de puño, afilado en forma de arco con dos puntas. Se utiliza para los detalles de precisión. También se utilizan otros cuchillos, gubias y formones. Otro de los sutiles característicos del proceso Dow Pan es la mesa de trabajo. Está formada por dos grandes tableros separados, que dejan una abertura entre medio. La brocha para aplicar los colores está hecha de hojas de pal. El Pazi, herramienta para estampar, está hecho con un bloque de madera envuelto en fibras vegetales. La preparación para el estampado se inicia sujetando un paquete de papel a la mesa de trabajo, con todas las hojas que se imprimirán. Los papeles se fijan con un listón pisador justo al lado del espacio intermedio, y se voltean a la derecha. Se usa un papel de muy poco y poco gramaje, y los terajes oscilan entre 30 y 100 hojas por base. A continuación, se humedece el papel. Este debe mantenerse con un nivel de humedad de, aproximadamente, el 70% durante todo el proceso de estampación. Después se prensa para que se distribuya uniformemente en toda la pila de papel. La humedad del papel ayuda a recrear el efecto de saturación que se puede ver en las pinturas tradicionales chinas, realizadas con pigmentos a base de agua. Tras un tiempo prudencial, que depende del gramaje del papel y la cantidad de hojas preparadas, se perfila con el pincel sobre la primera hoja, copiando las líneas básicas del diseño a reproducir. Este perfilado va a permitir la correcta colocación, o sea, el registro, del bloque de madera en el área de estampación. A la izquierda del hueco se fijan los bloques con una resina especial. Es flexible mientras está caliente y cuando se enfría se vuelve firme, permitiendo mantener los bloques en su lugar. El registro, que es la posición correcta de los bloques, se consigue haciendo coincidir el diseño perfilado en el papel con los relieves del bloque de impresión, utilizando las yemas de los dedos a través del papel. Esta operación se repetirá cada vez que se termine de estampar un bloque de color en todas las hojas y tenga que posicionarse el siguiente. El pigmento de color se aplica al bloque con una brocha. Después se voltea el primer papel sobre los bloques y se frota con la herramienta de impresión. El impresor revisa el resultado obtenido y repite la operación las veces que considere necesarias hasta conseguir la mejor calidad del tono del color y del degradado. Las tintas pueden estar concentradas, diluidas, secas o pastosas. Según éstas y la presión ejercida durante la impresión, el resultado será diferente. Conseguido el efecto deseado, la página impresa se deja caer a través de la ranura de la mesa y se repite la operación con todas las hojas. Cuando todo el paquete de hojas está impreso en un color, se levanta y se vuelve a colocar en la posición inicial sobre el lado derecho de la mesa. Gracias. 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 Para estampar el siguiente color, se retira el bloque anterior y se posiciona el bloque correspondiente al nuevo. Con la primera hoja ya estampada con el primer diseño, se repite el proceso de centraje y registro, fijando la plancha otra vez con las bolas de resina. Se aplica el pigmento en sucesivas fases. Para conseguir los efectos cromáticos, se limpian algunas zonas con la brocha total o parcialmente. Gracias. 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 Con cada nuevo bloque de color se repite el proceso. En esta fase se puede apreciar como, tras la aplicación del pigmento en el bloque, se retira parcialmente con la brocha antes de estampar, buscando conseguir gradaciones de color y efectos de transparencia. Posteriormente se aplica un nuevo tono de verde solo en algunas partes del bloque, buscando que se fundan los colores. Se quiere crear el mismo efecto que se consigue con la pintura a la acuarela. Aquí se puede comprobar la habilidad que necesita el impresor para reproducir exactamente los colores y matices del original pintado. No hay otra técnica de impresión manual de color que dependa más de la profesionalidad, capacidad y, sobre todo, de los conocimientos y formación artística del impresor. En primer lugar, en esta fase se aplica sobre el bloque una pasta. Esta se hace habitualmente con almidón de arroz, aunque puede utilizarse otro tipo de almidones y productos similares. Esta pasta se usa como emulsionante para darle cuerpo al pigmento y conseguir que se distribuya de manera uniforme y homogénea en el bloque. Esto también permite que el pigmento permanezca en suspensión y produce una impresión de color más suave, uniforme y profundo. En las fases anteriores hemos visto como, sin la pasta, el color de la impresión puede dar un efecto poroso y una textura más granulada. Primero, el color es aplicado solo en las partes que se quieren estampar y resaltar. Posteriormente, se repite la aplicación del color, sin pasta, para reforzar los tonos de algunas zonas de la imagen. En esta última fase, con un bloque nuevo y tras humedecerlo, llama la atención la aplicación del color rosa sin la adición de la pasta de arroz y con el pigmento tan diluido que es casi agua coloreada. Esto se hace así para conseguir que el pigmento se disperse por el papel, dándole a la imagen en esa zona un acabado difuminado, casi aterciopelado. La operación es repetida una segunda vez para conseguir el aspecto final deseado. Con la estampación de este último bloque, finaliza el proceso. Al terminar de imprimir todos los bloques, se retiran las hojas de la mesa y después se recortan al tamaño necesario. En los últimos años de la dinastía Qing, con la introducción de la litografía, el uso de la técnica xilográfica tradicional llega prácticamente a su fin. A mediados del siglo XX, se produjo un resurgimiento de la xilografía en blanco y negro. Tras la fundación de la República Popular China, en 1949, se institucionalizó la actividad artística y se establecieron departamentos de grabado en las principales academias de arte del país. El gobierno, en la búsqueda de un estilo nacional, impulsó el desarrollo de las artes y oficios tradicionales, favoreciendo las reimpresiones de las famosas obras del siglo XVII. Rongbaozai, en Beijing, Duoyunshuan, en Shanghai, y Shizuzai, en Hanzhou, son tres de los talleres, entre otros, que han trabajado la técnica Douban. Artistas contemporáneos, junto con las academias de arte, crean, enseñan y mantienen vivas en la actualidad las técnicas xilográficas tradicionales. El esfuerzo realizado por China para recuperar y mantener vivas sus técnicas xilográficas ha sido reconocido por la UNESCO al incluirlas, en el año 2009, en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Gracias.